Pero la antigüita Eso nos va a leer Y a mí si te nace Y arriba el desplazo Es cuestión que quiera Y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor Quererla mi modo Pero la antigüita Son las dos plazos Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar, pa' quedar Pero la antigüita bonita La antigüita No es opción Es un privilegio Y me da algo de tenela Te voy a querer la bonita Pero la antigüita La antigüita Eso Que bonito Que bonito Que bonito Y a todos unos tres. Y seguimos dando unos abrazitos. Y queremos ver en esta noche. La chica soltera, las manos arriba. La chica soltera, las manos arriba. Chica soltera, las manos arriba. Chica soltera, las manos arriba. ¡El grito de las mujeres! ¡El grito de las mujeres! Como el chino, da la casualidad que todos los músicos de la Norteña son solteritos. Vírgenes y adinerados. Bueno, nada más vírgenes. Nos vamos con un tema allá para los que se van a casar próximamente. Al estilo de la Norteña. ¡Cirla y dice! ¡Qué sabrosito! ¡Qué sabrosito! ¡Eso! ¡Y como dice, como dice! ¡Viva boldo! ¡Viva boldo! ¡Hahah! ¡Eso! 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 ¿Cómo dice? ¡Eso! 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 Nos vamos con algo romántico ¿Y dónde están los enamorados esta noche? ¿Dónde están las chicas enamoradas y más correspondidas? ¿Dónde están los hombres que están enamorados de otro hombre? ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, compadre? Aquí en Tastoco también se da de eso Vamos a mandarle esos temas de la mano de Cito, compadre, sí para que lo crean en todos juntos Ahí va la gente que viene con el novio la novia el esposo la amante o el mayate lo que traigan no importa se van a encantar de bonito mi compadre chino de los sábados para ustedes de Bailamos Sábados de Tastoco allá para mi gente mi ingen por allá aquí de este lado para que lo bailen bonito para que los sabores de sanado allá con una licenada una cervecita allá los que tienen en Tequila en Tequila en Tequila en Tequila en Tequila de Tequila en Tequila en Tequila en Tequila Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decía Tenerte de ver con mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Hacemos otro día y no te vean al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Hacemos otro día y no te vean al amanecer Vengo, mi entad, ven Propuestas pagadas Tú y yo en la soledad Escribe un poema Para enamorarte Solo que amarte Yo aquí te espero solo Vete, vete, vete No tengo un querente Yo aquí te espero solo Vete, vete, vete No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vete, vete, vete Yo tengo un querente Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero ponerse yo todo el día Me enamorabas con lo que decía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mis planes, propuestas para Tú y yo en la sola Te exijo poder para enamorarte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Y yo quiero escuchar otra vez el grito de todas las mujeres Y arriba este ex poco pariente Y su feria internacional de caballo Nos vemos que no tenemos más La gente hermosa que esta noche nos acompaña Y esto suena bonito Y dice Suéltalo compadre, esto suena bonito ¡Suscríbete! No te vas, no te vas, no te vas Algo en ti que debo ver, y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo, no te vas, no te vas, no te vas Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Algo en ti que debo ver, y algo en ti que debo ver Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Algo en ti que debo ver, y algo en ti que debo ver Eso Quédate otra vez, quédate otra vez A mí, algo en ti que debo ver No te vas, que mi corazón no olvida está y que mi corazón no está mal No te vas, no te vas, no te vas, no te vas Quédate otra vez desde toda la noche Quédate otra vez desde más de las noches Quédate otra vez en mi corazón no olvidar Mi amor así no se olvida Quédate otra vez desde toda la vida Quédate otra vez desde más perdida Quédate otra vez en mi corazón no olvidar Mi amor así no se olvida Quédate otra vez desde más de las noches Quédate otra vez en mi corazón no olvidar 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 para que sepas que naciste amarrada, mi hija. Como dice, como dice, unidos todas las vidas, corazón con corazón. Como dice, como dice, unidos todas las vidas, corazón con corazón. Como dice, como dice, unidos todas las vidas, corazón con corazón. Como dice, como dice, unidos todas las vidas, corazón con corazón. Y les vamos a encargar muchísimo de cheques en YouTube y en Spotify de este tema. Recordando al maestro Joan Sebastián, al estilo de sus amigos de la Nueva Norteña. Esto se llama tatuajes. ¡Tú me dicen! ¡Gracias! 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 Ilhornadas! Nosotros estamos durando por ustedes. ¡Gracias! De veras contentisimos por la vida por la invitación. Y toda la empresa que forma al Texpoko y la Vía Internacional del Caballo. ¡Pan käytt unas palabras! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Vámonos! Fuerte ese aplauso que se escuche, damas y caballeros, enorme el aplauso para el Jury Norteña. Bueno, yo les pregunto si les está gustando o no. Ya están los muertos en camino. Ya están aquí con nosotros. Pero como todo, como todo el talento, mi querido Jury, vamos a entregar el reconocimiento. Vénganse por acá, mis queridos amigos, vénanse por acá, vénanse por acá con nosotros. Y dice así, la Feria Internacional del Caballo Texcoco, en diciembre del 2023, otorre el presente reconocimiento a Altura Norteña por su destacada participación en este mal momento que da prestigio a la comunidad mexiquense y firma nuestro presidente de la Feria Internacional del Caballo, el señor Jorge Luis Cortés. Fuerte el aplauso, por favor. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, que se escuche, damas y caballeros. Y porque ustedes lo pidieron, un tema más. Un aplauso para Alianza Norteña. Que se escuche ese grito, hombre. Ahora se bailan los bonitos. Le metemos rimas, abrazo. Y los queremos ver. Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. Los que están allá atrás. Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, las manos arriba. Y nos vamos, Tomás Sebas Capadini. Allá para toda la gente de Texcoco, para toda la gente de Oaxaca. Hay gente de Oaxaca aquí. Arriba, Oaxaca, compas. Allá también para toda la gente de Guanajuato, para toda la gente de Monterrey, para toda la gente de todo México. Allá los invitamos para que nos sigan en las redes sociales. Altura Norteña, Instagram, TikTok, YouTube, corridos, de todo. Nos arrancamos con esto. Gracias, dice, una acción. Con esto nos vamos, muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Eso! ¡Zampatera en el Zampatera, chiquitita! Y arriba en el pasito viejo. Si te consigo yo no creo yo creo que me gusta lo mejor. Y lo que es no me falta, me voy a tener un gran amor. Miren, te ando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y las lunes ya se dicen dónde voy. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! Y como dice, y el grito que escucha Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Con las manos arriba, y suena esa figura Y arriba el de Coco Me gusta tocar guitarra, me gusta escuchar el son El canteño me acompaña cuando canto mi casa Me gusta tomar tequila, el mescal es lo mejor Teniente guíe al banco, con sus advecados ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Y ese bolsito de la bola! ¡Y gracias! ¡Que nos vemos próximamente! y arriba con Paco el viejo y esto fue Andrés Ardeña Blancier continuamos nos aventamos otro ok continuamos nos aventamos otro ok y con el equipo por este lado venimos y nos vamos con algo algo tradicional del estado de Guajá pero le vamos a pedir que prendan su flash por favor todo el mundo prendiendo su flash con esto nos vamos todo el mundo prendiendo su flash todo el mundo con el flash arriba todo el mundo con la mano salida con el flash extendido todo el mundo con el flash con esto ya nos vamos a la gente que está por allá atrás por favor vámonos con el flash prendido a la gente que no ha tenido la oportunidad de ir a Guajá los esperamos con los brazos abiertos de verdad se viene lo viento de la garaganza se viene lo viento de la garaganza vamos a bailar algo emblemático de Guajá pero queremos que todo el mundo prenda su flash aquí están perfectos de este lado de este lado prendiendo flash de este ladito arriba te excluco con su flash por favor todo el mundo con el flash encendido ahorita nos vamos a bajar a charlas madre con ustedes a tomar y lo piñera pero queremos con el flash encendido a todo el mundo con el flash arriba que se vea su luz los flashes arriba los flashes arriba los flashes arriba los flashes arriba mi compa chino vamos a hacer un pequeño ensayo todo el mundo así como estamos derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda eso derecha izquierda mi gente ustedes lo conocen algunos no es la flor de piña vuelta del pariente derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda muchísimas gracias a todos ellos han sido los dos de piña de regreso a casa todos los deliciosos de la ciudad y arriba las mujeres y el grito de las mujeres eso muchísimas gracias te gustan nos llevamos un buen somato de boca y que te escuchen ese grito hasta la próxima buena noche se quedan buenas manos de dos uy nos vamos con uno más pero que se escuche se desvane el desconto de verdad los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales facebook instagram andrea norteña próximamente próximamente también onlyfans que están pendientes con eso nos llevamos con machino ya con esto si nos vamos muchas gracias la verdad nos la pasamos muy felices y muy contentos esta noche cuando la gente te escondo en su feria internacional del caballo compadre que no escuchan esos gritos que se escuche por favor vamos a ayudar a los compañeros los buitres 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 fuerte buitres ya vienen ya vienen ya vienen con eso nos despedimos muchísimas gracias buitres maestros ya nos vamos ya nos vamos no que sí, que sí, que sí qué bonito ese goto rayado lo quiero que sí, que sí que ese goto rayado lo quiero ¡Gracias! Esto fue el show de la ciudad norteña ¡Y ese de bonito! Que conoces el guitarrero camarada de corazón Los logros son el guitarrero, acarando a corazón Cuenten muy digitamente, que quema en este son Este es el más sabroso, que traje de tonzón Si tú así, si te lo sacas por rayar con el fuego Si crees y que te lo sacas por rayar con el fuego ¡Viva! ¡Viva el sonido bonito! ¡Gracias!